La Fundación Clínica Chayo en Bogotá, en compañía del equipo de investigación, creó la impresión en 3D de imágenes diagnósticas para pacientes de alta complejidad. Esta innovación utiliza imágenes como las tomografías computarizadas, también de resonancias magnéticas o de ultrasonido de diferentes partes del cuerpo, para visualizarlas en realidad virtual o para imprimirlas en 3D. A partir de evidencia previa en que la planificación quirúrgica orientada con impresión 3D podía tener un impacto significativo sobre la clínica y la salud de los pacientes, desarrolla unos proyectos iniciales en el año 2017 en que aplica esta tecnología a casos difíciles de patologías cardiovasculares. A partir de esa primera evidencia, en la que hay resultados muy positivos, decide implementarla a nivel institucional como parte de su programa de responsabilidad social en investigación. Es de ahí que desde entonces, esta tecnología ha sido aplicada no solamente a patologías cardiovasculares y de alta complejidad, sino a patologías del sistema nervioso, ortopédicas y del sistema urinario principalmente. El objetivo de esta investigación es brindar al médico herramientas de apoyo a las convencionalmente usadas, utilizarlas para el diagnóstico como para el tratamiento de la patología, específicamente en la planificación quirúrgica, y hará que la impresión 3D nos permite tener una noción más palpable de la patología que tiene el paciente. Igualmente no han sido solo usadas dentro del campo médico específico, han sido usadas también dentro del campo de educación para mejorar un afianzamiento de los conocimientos, como también como un método ilustrativo para los pacientes de cuál va a ser su tratamiento. Tenemos diferentes métodos de adquisición para poder hacer una reconstrucción. Ahí está la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido. Con tomografía podemos captar ciertas regiones del cuerpo por medio de contrastes. Otras partes del cuerpo, por ejemplo el cerebro, tienen que ser realizadas mediante resonancia magnética, ya que por medio de esta adquisición de imágenes es mucho más sencillo realizar una reconstrucción. Una vez tomadas las imágenes, se inicia el proceso de segmentación, el cual es un proceso en el que nosotros validamos que las imágenes tengan unos criterios y unas condiciones técnicas adecuadas para poder realizar el proceso de reconstrucción. Una vez reconstruido, pasamos al software de impresión o al software de realidad virtual. A través de la experiencia que hemos tenido en cardiovascular, hemos podido evidenciar que el médico se le ha dado un apoyo más que todo en el entendimiento de la anatomía, en mejorar la comunicación entre médico y radiólogo, para comprender esta patología que muchas veces es muy compleja y a través de una imagen no es tan sencillo. Entonces la idea es eso, generar ese impacto, ese fortalecimiento y a nivel educativo se han generado también entendimiento por parte de residentes, a nivel también de los pacientes, que muchas veces a ellos les cuesta comprender cómo este tratamiento que se iba a hacer. Entonces estos modelos nos han ayudado a esto. Dentro de las tecnologías que utilizamos dentro de la fundación, tenemos materiales los cuales pueden ser esterilizados y con características de biocompatibilidad. Estos pueden ser utilizados en la planeación quirúrgica y también en la cirugía como orientación. Contamos con tecnología Polijet, el cual nos permite hacer una gran resolución del modelo reconstruido. También resinas con una alta dureza que puedan contar también con las características de muchos materiales y flexibilizar esa orientación en los expertos. Y el modelo también de impresión FDM como orientación en las distintas estructuras. El futuro es poderla utilizar en todos los pacientes en casos complejos a fin de reducir la incertidumbre en el tratamiento de pacientes que tengan patologías complejas. De hecho, esta es una tecnología que se puede implementar en todo Colombia y cuyos beneficios son muy notorios para los pacientes que padecen patologías de alta complejidad. ¡Gracias!